Solo tú Jesús Llenas mi ser Solo tú, mi Dios Me haces renacer Quiero adorar Y tu nombre exaltar Y así te puedas glorificar Tómame Hazme de nuevo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Tómame Hazme de nuevo Oh Jesús Toma mi corazón Solo tú Jesús Llenas mi ser Solo tú, mi Dios Me haces renacer Te quiero adorar Y tu nombre exaltar Y así te puedas glorificar Tómame Tómame Hazme de nuevo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Tómame Hazme de nuevo Oh Jesús Oh Jesús Toma mi corazón Tómame Hazme de nuevo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Tómame Tómame Hazme de nuevo Oh Jesús Toma mi corazón Tómame 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 Son los pies Son los pies Los que anuncian De los que anuncian Tómame Tómame Hazme de nuevo Hazme de nuevo Oh Jesús Tómame Tómame Tómame, hazme de nuevo Oh Jesús, toma mi corazón Oh Jesús, toma mi corazón Tómame, toma mi corazón Oh Jesús, toma mi corazón